Hola a todos, bienvenidos a Psicología Activa, un espacio donde abordaremos situaciones de la vida desde la mirada de la psicología. Con ustedes Antonia Moreno y hoy hablaremos de seis indicadores que te permitirán saber si aún no has superado la pérdida de un ser querido. Este programa te ayudará a saber si presentas algunos indicadores de lo que se denomina duelo no resuelto o duelo desintegrado. Ojo que los duelos pueden darse tanto por la pérdida de un ser querido como por una ruptura amorosa, la muerte de una mascota, entre otras situaciones donde hay pérdida. Suele ocurrir que a veces no nos damos cuenta de que no hemos superado ciertos sucesos de nuestras vidas que han sido difíciles o duros. Lo he visto en pacientes, amigos, familiares, los cuales van por la vida con duelo sin resolver, sin percatarse que es precisamente eso lo que no les está permitiendo vivir su vida con plenitud. Es por esta razón que quiero invitarte a que te auto analices. Es decir, voy a dar algunos indicadores y tú la idea es que tú puedas reflexionar acerca de si esto tiene que ver contigo o no. Vamos con los indicadores de un duelo no resuelto. Uno. Tienes poca conciencia de tus emociones. No sabes muy bien cómo te sientes. Las únicas emociones que logras reconocer y que se manifiestan son el enojo y la culpa. Además, andas irritable o resentido con los demás. Dos. Te pones a hacer muchas cosas como trámites, trabajo, estudios, ejercicios, etcétera, huyendo de los recuerdos y de las emociones negativas como la tristeza o la frustración. Te vuelves trabajólico. Es lo típico. Tercer indicador. Puedes presentar un alto interés en el contacto físico y sexual en un intento de mitigar el dolor. Cuatro. Te vuelves dependiente de otras personas. Quieres estar todo el tiempo acompañado como huyendo de ti mismo, de ver cara a cara tus emociones. Cinco. No logras aceptar la situación desarrollando síntomas depresivos. Como por ejemplo, la melancolía, pocos deseos de vivir, cansancio excesivo, aun cuando no hagas mucho, irritación, desórdenes alimentarios. Puedes subir mucho de peso o por el contrario, adelgazar demasiado en un corto periodo de tiempo. Aislamiento. Poca capacidad de disfrutar actividades placenteras, entre otras muchas. Esto durante mucho tiempo. Estoy hablando de años. Y sexto indicador. Asumes una posición de víctima con la vida y te aferras al victimismo, no queriendo ver nada más. Esta posición agrega sufrimiento a tu dolor. Ahora bien, ¿cómo saber si tengo un duelo integrado o si estoy llevando bien mi proceso de duelo? Como regalo, aquí te doy algunos indicadores para que observes si vas bien en este difícil momento. 1. Primero, eres capaz de expresar tus emociones, sean cuales sean, tristeza, frustración, enojo. Estas expresan. 2. Buscas compañía y contención para vivir tu dolor. No te encierras en ti mismo o por el contrario, no estás ahogando a otros. No ahogas a los demás, pero buscas la contención de las personas que amas. 3. Los humanos somos más capaces de ahondar en nosotros mismos cuando nos apoyamos unos a otros y cuando nos sentimos apoyados. Una persona con un duelo integrado no siente pudor de exclamar ¡Ay, me duele el alma! Estoy demasiado triste. Parece que no puedo seguir adelante. No se avergüenza de eso. Lo exclama, pero sigue y sigue. Y último indicador, se aceptan las emociones y por lo tanto, estas pueden ir entrando y saliendo de la vida del doliente de un modo balanceado. Quiere decir que las personas no huyen de las emociones, tú no huyes de ellas, sino que las dejas entrar y permites que hagan su trabajo, que te limpien para así dejarlas ir. Y ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este programa. Para más información puedes entrar a mi instagram, que está acá abajo, o contactarme a mi correo electrónico. Y nos vemos en un próximo capítulo a través de Tech Televisión. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!